Cúbica está a nuestra disposición para crear diferentes ambientes de bienestar que se adaptan a cada uno. En la siguiente nota Matías nos cuenta los mejores productos que tienen hoy en Cúbica. Acordate de pasar por Cúbica San Juan 934. Hola, yo soy Matías Padilla, el diseñador de Cúbica Espacios Contemporáneos y nos encontramos hoy en una vivienda en la cual intervenimos en el diseño y la fabricación del mobiliario para la cocina. Lo primero que podemos ver en esta cocina es que las dimensiones son reducidas, con poco ingreso de iluminación natural y revestimientos un tanto oscuros. Para contrarrestar estos inconvenientes, lo que hicimos es proponer unas guardas en vidrio con un toque de color intenso, como es el caso del verde, que se continúa en la pared y luego en las líneas de alacenas, con vidrios tonalizados que otorgan brillo y profundidad. Para los bajo mesada y algunos detalles como cornizas y cenefas de iluminación, se eligió una melamina en color blanco para sumar en la búsqueda de una sensación de amplitud y luminosidad. El segundo color que aparece es el de la melamina linosa cinza, que tiene una tonalidad grisácea en degradé del oscuro al claro. Como el tono de esta melamina es más bien oscuro, lo utilizamos en las estructuras de los módulos, remarcando la sensación de profundidad, lo que genera una idea de amplitud. En cuanto a la funcionalidad, podemos ver que cada necesidad está cubierta con uno o más módulos y sus respectivos accesorios. Por ejemplo, para el almacenamiento de alimentos generamos esta columna vertical con canastos regulables en acero inoxidable. Los cubiertos, el cesto de basura y la vajilla tienen también su lugar programado para que este diseño hecho a medida sea de lo más práctico y funcional. Por último y como pedido especial de nuestro cliente, incluimos dentro del espacio una mesa de desayunador tipo bar, la cual fue muy bien estudiada en sus dimensiones y ergonomía, de forma que sea cómodo pero sin invadir el espacio de uso dentro de la cocina. Los materiales son los mismos que utilizamos para el resto de la cocina, más el agregado de almohadones en ecocuero verde manzana para los asientos. Otro detalle importante es la ausencia de manijas, ya que la apertura se hace mediante perfiles de aluminio que van adheridos directamente en las estructuras, lo cual hace que los módulos se vean mucho más limpios y más puros. Espero que hayan disfrutado de nuestros diseños, los invito a acercarse por nuestro local de calle San Juan 934, donde además van a encontrar todo tipo de muebles, de accesorios y ahora también nuestro nuevo sector de géneros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.